Yo estoy súper emocionada por la hermosísima mujer que nos visita el día de hoy, Ileana Fox, que nos va a platicar de la recta final de Prohibido Amar. ¡Qué emoción! ¡Bienvenida, Sonny! Así es, vamos a recibirla en la casa como nos gusta, con un fuerte aplauso, por supuesto. Gracias, Ileana, por acompañarnos. Bien, guapa, aquí están todos los muchachos así, con una sonrisota grande, grande, ¿verdad? Y bueno, con muchas cosas, Ileana, no has parado de trabajar, de veras, eres una mujer que yo admiro, porque además eres mamá, entonces, pues uno cuando es mamá, pues sabe, ¿verdad? Lo que conlleva estar dividiendo tu tiempo entre el trabajo, entre las actividades con ella, etcétera, etcétera. Y ahorita, bueno, te vemos ya, como decía Dianita, en la recta final de Prohibido Amar. ¿Cómo te has sentido con el papel, cuéntanos? Muy contenta, fue mi regreso a Azteca, tenía bastante de no trabajar en Azteca, y me presentaron este personaje, y tuve mucha suerte porque siento que caí en una producción la cual me permitió trabajar y proponer lo que yo tenía pensado con el personaje, perdón. Este frío, bueno, ¿verdad? Y creo que pudimos como crear un personaje muy entrañable, con el cual muchísimas mujeres sí se identificaron, y he recibido muchísimas muestras de cariño, y estoy verdaderamente agradecida y bendecida. ¿Tú te identificaste con el personaje? Porque tenía su parte un poquito, pues, difícil, ¿no? Pesimista, este, no sé, con ciertas características un poquito difíciles, ¿no? No es su mejor momento, digamos. No estaba viviendo Laura su mejor momento, definitivamente. Claro que me identifiqué, porque, pues, soy mamá, igual que ella, y, bueno, ya pasé por una separación, igual que ella, y de esa forma como que podía como ver muy claramente su dolor y poderlo plasmar. Claro que ella, bueno, pues, siento que, pues, que era una mujer muy frustrada, porque no había podido cumplir también sus sueños personales como mujer, y que así empieza la novela cuando ella está así. Ya está en un matrimonio que más bien está prácticamente terminado, pero está como queriendo mantener a su familia unida, ¿no? A pesar de que ya no está bien con su pareja. Entonces está todo el tiempo luchando, entonces mete la pata horrible. Pero siento que también, de alguna forma, hasta fue graciosa, ¿no? Como que terminó cayendo bien. Va a tener un buen final. Después de todo. Esperamos alguna sorpresa así de final. Sí, sí, sí. ¿Ustedes ya terminaron de grabar? Ya terminamos de grabar. Sí, ya sale del aire la novela el 7 de febrero. ¿Cuántos meses estuvieron grabando? Pues muy poquitos, como tres y medio. Ah, fue un proyecto bastante rápido. Sí, fue una novela muy rápida. Ok, pero muy padre. Fue mucho trabajo, eso sí. Sí, me imagino, si en tres meses aventártelo, bueno, pues sí, obviamente. Y más planes que tengas ahí en TV Azteca, ¿tienes algo más ahorita? Pues ahorita por el momento no. Estuve filmando la segunda parte de Kilómetro 31 mientras estaba haciendo la novela, entonces acabé un poquito agotada. Ajá. Y ahorita, bueno, ya estuve descansando el mes de diciembre y ahorita empiezo con el señor Ávila en HBO, la segunda temporada. Ajá. Y ya, ya empiezo eso, ya estamos en ensayos y en lecturas y muy contenta con eso. Y anduviste por muchos lados, ¿no? En este tiempo que estuviste fuera de TV Azteca, estuviste también haciendo, pues, la serie en ONCE TV. Sí. Estuviste en Fortuna también participando. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, también muy contenta. También Fortuna, Florencia, también fue un personaje. Esa también es una historia, qué bueno. Sí, no, bueno. Que te simbraba, ¿no? Sí. Y también fue un personaje muy importante y muy entrañable, muy distinto a todo lo que había hecho. Ajá. Una mujer policía. Nunca pensé que me hubiera nada de un personaje de policía. Porque tú tienes una cara linda y sweet. Sí. Y creo que lo trabajé mucho, estudié muchísimo para ese personaje y creo que sí pudimos conseguir que se me creyera que era una policía. Y fue muy divertido, la pasé muy bien. Además, trabajar en Argos es trabajar en familia. Sí, me imagino. Entonces, sí. Te dan como libertad de también como de sugerir, de echarle un poquito de tu personalidad ahí adentro del papel y todo. Sí, te dan mucha libertad creativa y eso se agradece muchísimo. ¿Qué papeles son los que te gusta más hacer? Ya sea porque a lo mejor es un reto para ti o porque igual te identificas un poquito más con esos personajes. ¿Cómo qué te gusta más? Me gusta hacer más con los que no me identifico porque, claro, cuando me identifico pues es como mucho más sencillo. Pero cuando de verdad no tienes nada que ver y te tienes realmente que sentar a crear, a estudiar. Por ejemplo, Návila, que estoy haciendo una asesina, un tipo de viuda negra, ¿no? Este, que tiene un hijo y es una complicación ahí fuertísima, ¿no? Con sus emociones y por qué mata a todos estos hombres y de dónde viene. O sea, todo eso pues lo tengo que trabajar muchísimo porque yo no soy así. Ajá. Entonces, sí me gustan los personajes que me retan más. Ajá. ¿Cómo te preparas? Porque es mucho estudio, ¿no? Por ejemplo, en Florencia pude conocer a la ex comandanta de la Policía Federal de Catepec. ¡Ay, qué padre! ¿Platicaste con ella y todo? Así que muchísimo con ella. Luego... Eso está padrísimo porque, o sea, vives como más de cerca, ¿no? Realmente, ¿cómo reacciona una persona viviendo esa situación? Sí, fue interesantísimo. De hecho, pasé totalmente a Florencia en ella. Ajá. Y luego también estuve ensayando ahí en el Parque México, desde cómo tomar un arma, cómo caminar con el arma. Ajá. ¿No? ¿No te sentías hasta rara? No, rarísima. Pero yo no sabía asesina. Con mi pistola de plástico, pero... Ajá. Y, bueno, pues, obviamente ves cine, lees muchísimo. Pues es un trabajo de investigación bastante arduo. Ajá. ¡Qué padre! ¿Y cómo le haces de mamá? Y de mamá, pues, ay, me doy siempre mi tiempo porque verdaderamente sí es lo máximo tener hijos. Sí, sí. Lo que te da un hijo es, bueno, no lo puedes comparar absolutamente con nada. Sí. Pero sí es de pronto bien difícil, ¿no? ¿Has llegado a rechazar algún papel? Porque a lo mejor el tiempo que te requería o algo, pues, era demasiado y te querías estar con tu hija o algo así. Tiene una hija de cuatro años, entonces está bien chiquita. Sobre todo cuando nació. O sea, sí procuré estar con ella y cuidarla yo y aprender a ser mamá sin tener nana. Nadie te enseña. Nadie te enseña. Y es importante también como, pues, como que se sientan mutuamente y que vaya ella creciendo muy cerquita de su mamá. Sí, porque es bien fácil. ¿Qué más importante para los niños que la mamá? Que no están chiquitos. No, y es bien fácil que a lo mejor si pasan mucho tiempo con la nana, ¿no? Que de repente ya quiere estar más con la nana que contigo y se siente, ¿no? Bueno, se te hace un hoyo en el corazón. A mí eso no me pasa, ¿eh? Todavía no. Qué bueno. Y ahora lo que hago es que me la llevo al set. Ay, qué padre. Sí, entonces ya está acostumbrada, ya sabe que tiene que estar calladita o luego anda por ahí corriendo por los camerinos. Y tengo una nana maravilla que está también ahí conmigo. Atrás de ella también para que no se meta ya al set. Sí, exactamente. Ay, qué padre. Pues, muchas felicidades. Entonces, proyectos para todo este 2014. Bueno, pues, empiezo con señora Avila. Tengo una propuesta también de una cosa muy interesante, pero que apenas estamos en plática. ¿En cine o en tele? No, no es tele, pero es tele con gente de cine. Ok. Como todo el staff y fotógrafos. ¿Es con Argos? No. No, pero no. Es que veras, está tan así, apenas me llamaron hace unos días, entonces todavía no sé bien. Ay, qué padre. Pero ya es un hecho. Sí. Y estaremos estrenando Desaparicio también. ¿Esas más o menos cuándo se estrenan? Pues, yo supongo que este año. No sé bien en qué mes, yo me supongo que para el Festival de Morelia puede ser. Ok. Sí, porque ahora es la versión en cine, ¿no? Sí. Y este, y kilómetro... El papel que tú vas a hacer en Desaparicio, ¿era cuál, el que estaba en la televisión? Era Mercedes, que lo hacía Jimena Rubio. Ok. Que no pudo participar. Que no pudo participar y no pudo participar Gabriela Garza, entonces estuvimos Ana de la Reguera y yo. Ah, padrísimo. Sí. Ok. Y muy contenta. Pues, mucho éxito, mucho éxito, vienes con muchas cosas, hay mucho trabajo, bendito sea Dios, así que tenemos, pues, mucho para verte en este 2014. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Ana, te esperamos pronto cuando tengas algún otro espleno. Aquí estamos. Perfecto. Vámonos del otro lado de la casa. Gracias. Gracias.